Buenos días, hoy voy a presentar al profesor Manuel Area Moreira, que es profesor de la Universidad de La Laguna. Manuel tiene un extensísimo currículum, con lo cual voy a intentar resumir al máximo. Manuel es catedrático de la Universidad de La Laguna y su área de especialización es la educación y la tecnología. Todo seguro también que lo conocen porque dirige un laboratorio de investigación que tiene que ver también con la educación y las TIC, que es EduLab, y además es el director académico del máster oficial de educación y tecnología y también dirige diferentes programas de doctorado. Algo que nos interesa sobre todo a nosotros, porque llevamos años pidiéndole colaboración a Manuel Area y siempre aceptado amablemente, es que Manuel desde el año 2006, que vino y le escuchamos en las cuartas jornadas CRAI, ya nos habló en aquel momento sobre el papel que iban a jugar las bibliotecas en el nuevo modelo educativo que estaba próximo a implementarse. También, posteriormente, ya en el 2007, para Revium también hizo un documento marco sobre la importancia de las competencias en información dentro de lo que era el sistema educativo y la importancia para la universidad. Destacar que, aunque Manuel tiene tantísimas publicaciones, simplemente recordarles la que hizo en el 2007 sobre la biblioteca y el nuevo centro de recursos. Y, por último, me gustaría también destacar de Manuel, puesto que el curso está teniendo muchísimo éxito, es un curso en el que él es autor, que es un MOOC, que es enseñar y evaluar las competencias digitales que se ha hecho para el Ministerio de Educación, y ya este año es un curso que se inauguró el año pasado, pero ya este año va por la tercera edición. Y, además, se lo recomiendo con el permiso de Manuel. Pues darle la bienvenida a Manuel y, sobre todo, agradecerle que cada vez que Revium se pone en contacto con Manuel, siempre está dispuesto a dejar otras actividades para acompañarnos. Gracias. Bueno, pues entre todo, buenos días. ¿Se oye con esta? Sí. Bueno, pues buenos días y soy yo el que tiene que agradecer a Revium y a toda la organización de estas 14 jornadas CRAI. Como decía Carmen Julia, yo tuve oportunidad de participar hace 10 años justo en las cuartas jornadas CRAI que se celebraron en la Universidad de Burgos. Me acuerdo muy intensamente de las mismas. Y cuando me propusieron participar en estas, y sobre todo hablarles o plantear cuestiones relativas, me voy a levantar si no les importa. Cuando me propusieron participar en estas jornadas, me sugirieron que hiciera algún tipo de reflexión entre dos temas o dos temáticas que ustedes están abordando en estos momentos y que yo llevo ya un tiempo trabajando, ¿no? Que es lo que sería docencia, formación a través de Internet, online, con lo que está siendo ahora el intento de formar o desarrollar lo que se conoce como las competencias digitales, en particular en estudiantes universitarios, pero en definitiva en toda la ciudadanía. Bueno, pues recordando qué abordé yo hace 10 años atrás. Fundamentalmente era un tiempo, y creo que ayer también hubo una ponencia sobre este particular, era un tiempo que las universidades estábamos como muy preocupadas por todo el proceso de cambio, de implantación de lo que se conoció o se conocía, ya casi no nombramos la palabreja, el Plan Bolonia, ¿no? Convergencia Europea, muy preocupadas. Y además, estábamos también en ese periodo donde esto de la docencia online, campus virtuales, aulas virtuales, empezaban a sonar entre el profesorado y se estaban montando los primeros espacios institucionales, los campus virtuales en las universidades. En las bibliotecas, si no recuerdo mal, ustedes lo conocerán mejor que yo, empezaba a hablarse de los CRAE, de los CRAE, Centros de Recursos para la Aprendizaje e Investigación. De hecho, el nombre de la jornada es eso, ¿no? Jornada es CRAE. Diez años después, yo, al menos, al menos entre los colegas docentes, el alumnado, etc., nadie sabe lo que es CRAE. Lo que se le llama es la biblioteca. Me voy a la biblioteca, no me voy al CRAE. Sin embargo, sí es interesante que el modelo o las funciones supuestas que tendrían que desarrollar un CRAE están ya asumidas e implementadas, creo, que en las bibliotecas, y a la vez han digitalizado todos sus servicios y demás. Lo que sí es importante y destacaría, diez años después, es que sí las bibliotecas, o al menos creo que gran parte de las bibliotecas universitarias, sí ya han desarrollado experiencias de cursos de alfabetización informacional y, sobre todo, un formato online, ¿no? Esto era algo que en aquel momento empezaba también a hablarse, ¿no? El Alfin, recuerdo que estaba muy de debate, muy de discusión, que consistía, etc. A mí no me, confieso que no me gustaba mucho el término, porque era focalizarlo en exceso, en el aprendizaje de esas competencias para buscar información en la red, y yo era consciente, al menos como persona del mundo pedagógico, que además de saber buscar información, habría que construirla, difundirla y comunicarla, ¿no? Y el Alfin en eso se quedaba un poquito corto, ¿no? Bueno, diez años después, estamos ahora en Barcelona, 2016, yo creo que, eso, hemos avanzado en muchas de estas cuestiones que estaba apuntando, y yo creo que ahora, desde lo que me pidieron o me sugirieron, sobre todo, me convencieron que viniese yo, este mes es un mes bastante cargado de tareas, de final de curso, etc. Pues lo que he intentado, yo decía, no sé qué decirles a ustedes novedoso respecto a lo que decía hace diez años, no sé en el punto en que se encuentran con relación a organizar un curso online en formato MOOC para el desarrollo de la competencia digital, no lo sé, yo lo único que voy a proporcionarles son algunas ideas y reflexiones mías particulares y, lógicamente, para discutir, debatir, o lo que hago es compartirles esas ideas. Entonces, dándole vueltas de cómo organizarlo, yo me he planteado esta reflexión en cuatro episodios, cuatro capítulos, cuatro apartados, o como quieran llamarles, ¿no? El primero de ellos, que yo creo que para mí es fundamental que cualquier educador, trabajador de la cultura, bibliotecario en este caso, cualquier persona, sujeto, que quiera ofertar algún tipo de formación tiene que plantearse. Que es dónde estamos, ¿no? Es decir, cuál es el contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos, ¿no? Es decir, cuál es nuestro presente y definirlo no sólo desde un punto de vista tecnológico, sino, como digo, fundamentalmente cómo ha cambiado y se está transformando la cultura y el conocimiento, la naturaleza de la cultura y el conocimiento. Empezaré con eso, les seguiré un segundo punto, que es una reflexión de qué entendemos por competencia digital y, sobre todo, por qué y para qué formar, en este caso, a los estudiantes universitarios. Y avanzo de que intentaré superar, digamos, una visión de definir las competencias como microconductas. Hay una tendencia muy habitual últimamente en la educación, sobre todo cuando se habla de competencias, que es traducirlas, eso, a conductas o a indicadores de conducta muy precisos. Muy precisos. Yo voy a hacer una reflexión un poco más amplia y plantear la competencia digital como formación de la ciudadanía del siglo XXI. Una visión mucho más holística, humanística, como ya nombraré. Una tercera parte es, bueno, ya que queremos enseñar o desarrollar las competencias digitales, en qué medida los entornos online pueden ayudarnos a ello. Es más, yo creo que son imprescindibles, ¿no? En el sentido de que no podemos trabajar la competencia digital si no utilizamos, evidentemente, herramientas digitales. Es de sentido común. Y acabaré con una última reflexión, quizás la más discutible y la más débil, apunto ya, que es cuál sería el papel de las bibliotecas universitarias. Estoy convencido de que ustedes, mucho mejor que yo, sabrán definir el papel de las bibliotecas cara a desarrollar, trabajar la competencia digital en los estudiantes. Bueno, vamos a... ¿Dónde estamos? A ver, no me quiero liar mucho, no me quiero liar mucho. Pero algunas ideas, notas, porque, insisto, hacer una propuesta formativa en competencias digitales, necesitamos conocer cuáles son las características, al menos, como digo, socioculturales, de la denominada sociedad de la información, o sociedad digital, o sociedad del siglo XXI. Me parece fundamental, ¿no? Porque, en definitiva, educar es formar ciudadanía para el futuro, ¿no? Por tanto, conocer algunos trazos. Este es uno de los temas más complejos y a los que las ciencias sociales le está dedicando un tiempo muy importante desde hace 15, 20 años. Y ahí he puesto, simplemente, tres de los autores que, últimamente, o, como digo, en la última década, están más citados. A Castells, muy conocido y del país. El concepto de sociedad red, la famosa trilogía de la sociedad red, de la era de la información, que publican a finales del siglo XX. Es un clásico e, inevitablemente, la referencia. Simón Bauman, es otro de los autores de moda, de moda y que todos, de algún modo, bebemos y nos inspiramos para hablar de este cambio de lo que era una sociedad moderna o a esto que él denomina el concepto de líquido, que es una metáfora, no sé, magnífica que yo retomaré y que no voy a explicar, que creo que será muy conocido. Y ya, últimamente, el Chulhan, quizás no tan extendido, pero que, últimamente, está cobrando fuerza en la bibliografía sobre los análisis de la sociedad más contemporánea, que nos habla, entre otras cosas, de dos conceptos interesantes que, a efectos de analizar lo que es la sociedad digital, puede ser muy interesante. Es decir, somos como una especie de civilización que se mueve no tanto como era el concepto de sociedad de masas clásico del siglo XIX y XX, sino, más bien, parecemos un enjambre de individuos conectados en redes sociales que vamos variando, nuestros movimientos, nuestras conexiones, etc., y el concepto de sociedad de la transparencia. Es decir, la tecnología trae, entre otros rasgos, la pérdida de la intimidad, que todo es de cristal, todo podemos verlo y nos pueden ver, ver y observar, etc. Yo voy a destacar, lógicamente, lo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento, provocado por la influencia o la omnipresencia de la tecnología digital. He destacado dos términos ahí. Uno de ellos es que la tecnología, las TIC, están o han provocado un cambio muy radical, o están provocando un cambio muy radical en todo el ecosistema, primer concepto, el ecosistema de la cultura y el conocimiento, y sobre todo lo han provocado con una metáfora también tomada de la biología, que es como una especie invasora, las TIC, una especie invasora, que ha entrado hace 15, 20 años y ha ido colonizando, colonizando absolutamente todo ese ecosistema para transformarlo, como digo, actualmente de una forma muy radical. Me gusta mucho esa imagen o esa metáfora de las TIC, como una especie que llega de fuera, aparece como si fuera algo extraño y, como digo, invade, invade y coloniza, coloniza y en estos momentos es muy evidente. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues voy a simplificarlo. Bueno, jugando con la metáfora también de Bauman, de una sociedad sólida, una líquida, yo hablaría de que hemos pasado de un pasado muy reciente, que es el que hemos conocido y nos hemos formado y en el que nos hemos trabajado y hemos trabajado hasta la fecha, que es lo que pudiéramos llamar una cultura sólida, a esto que ya no es que esté empezando, yo creo que ya está expandido totalmente lo que pudiéramos llamar una cultura líquida, que se materializa o se concretaría, por seguir con la metáfora, de un tiempo, de un ecosistema sociocultural basado en que empaquetábamos el conocimiento, la información, el saber en objetos físicos, sólidos, en papel, pero no solo papel, entiéndase también lo que eran las cintas de cassette, de vídeo, etc. En objetos sólidos empaquetábamos la información y, claro, producir un objeto cultural en formato libro, disco, película cinematográfica, etc., era un proceso largo, complejo, que exigía una inversión económica muy fuerte, claro, estábamos produciendo objetos físicos que había que producir en fábrica, transportarlos, almacenarlos, distribuirlos, bueno, todo muy complejo. Y, además, lo que me interesa destacar es que no solo es una cuestión de un cambio del soporte físico a uno más de pantalla, más líquido, digital, sino que detrás se esconde una determinada concepción de la cultura y el conocimiento, que procede, procede de, por decirlo en un eslogan claro, del movimiento ilustrado francés de racionalista, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no? Es decir, intentar que el saber fuesen las certezas racionales, que esas estuviesen organizadas, clasificadas y, por tanto, que su cambio era difícil y, sobre todo, respondía a un modelo de cultura del individuo. Yo, la persona culta, es una persona que dispone de su propia biblioteca en el hogar, sus propias lecturas, etc., etc., etc. Frente a eso, y sigo con las metáforas, el conocimiento de la cultura digital del tiempo actual es un conocimiento distribuido y diluido, por decirlo de algún modo, en las redes, en la información digitalizada. Y eso respondería, frente a un enfoque ilustrado del conocimiento, al concepto de la posmodernidad que llevamos ya, como decía, 15-20 años discutiendo en las ciencias sociales, ¿no? Y caracterizado, precisamente, por esta fluidez, digamos, de la información, de los cambios acelerados, cambiantes, distribución vírica, es decir, que se produce un determinado contenido y este se reproduce de forma muy fácil, no eran las dificultades de producir un objeto y repetirlo y reproducirlo en una fábrica, ¿no? No es una fabricación industrializada del conocimiento, sino, bueno, una distribución vírica, como ustedes ya saben. Pero, bueno, no me interesa tanto eso, como entrar en las características específicas de este sistema sociocultural. Y qué cosas distintas, novedosas, por decirlo de algún modo, innovadoras, pero rupturistas, de algún modo, tiene el conocimiento actual digitalizado, distribuido en las redes, etc., respecto al formato tradicional de los libros, CDs, películas y demás, a los medios analógicos, por decirlo de algún modo. Bueno, entre otras muchas, yo no me voy a detener, porque solo estoy en la primera parte, el primer episodio, es que han surgido con los medios digitales nuevas formas, formatos de representación de la información, ¿no? Ya no solo el alfabético, numérico, la imagen en movimiento, sino hay cantidad de nuevos elementos que ya todos ustedes conocen, ¿no? Desde los hipertextos, microcontenidos, la transmedia, representaciones más gamificadas, 3D, etc. Evidentemente ha cambiado, y esto lo habrán trabajado y leído y visto y son conscientes, de que cambian también las reglas o las formas o los procesos y procedimientos para producir información, almacenarla, distribuirla y consumirla, ¿no? Y eso nos lleva a cantidad de conceptos que, insisto, están ahí vigentes y que todos los que nos aproximamos a esto de la cibercultura conocemos, ¿no? El prosumer, la comunicación multidireccional, toda la problemática de la propiedad intelectual, copyleft, copyright, etc. y demás. A la vez, otro elemento novedoso de este ecosistema es el crecimiento exponencial de la información y se ha convertido casi en una materia prima del mismo valor que tienen las materias primas de la naturaleza, ¿no? Para su explotación económica, etc. Y sobre todo, un concepto que ahora está también muy vigente, que es el de Big Data, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros, cada vez que estamos conectados a la red a través del artilugio correspondiente, estamos produciendo información nosotros como individuos, pero a la vez eso se acumula y forma un volumen enorme, enorme de información que, como unidad, puede ser tratada y extraer nueva información, ¿no? Etcétera. Bueno, la web semántica, etc. Más cosas novedosas. Otra de ellas es que la forma de relación entre el humano y la máquina también está alterándose. Ya no solo son aquellos ordenadores, yo empecé en el año 80 y poquito a manejar ordenadores y aquello en inglés, el basic, el copy, punto, tal, raya, lo que sea. Bueno, ya la comunicación es increíble cómo va avanzando, ¿no? Va avanzando. Bueno, y hoy hablamos de distintos tipos de interface, ¿no? Más próximas, digamos, al movimiento, a la... Cada vez las máquinas, es como lo dicen los informáticos, ¿no? Son amigables y transparentes. Cada vez necesitamos, como humano, decirle lo que tiene que hacer. La comunicabilidad, por emplear ese término, ¿no? Se aproxima cada vez más a la que tenemos con los restos de humanos. Hasta tal punto llegaremos que incluso vamos a confundir la máquina con el humano, ¿no? Y en esa línea es algo que sí me gustaría destacar, ¿no? Cada vez la tecnología es más inteligente, por utilizar también el símil, ¿no? De lo que manejan. Y esa tecnología, o el software que maneja esa tecnología, cada vez está tomando decisiones sin que intervengamos las personas, los humanos. Y, por tanto, hacen cosas las máquinas sin que lo sepamos. Y esto sí es... Yo creo que todavía estamos viendo la punta del iceberg del futuro que viene. ¿Vale? Estamos caminando, y perdónenme si no quiero entrar en ciencia ficción, etcétera, pero nos aproximamos a Matrix. Supongo que conocerán la película, ¿no? Y, bueno, está la ciencia de la informática, etcétera, está anunciándolo, pero de forma muy vertiginosa. Otro elemento clave es nosotros, como individuos, como sujetos humanos, qué papel tenemos con la tecnología y cómo nos está afectando a nuestra forma de comunicarnos y, en definitiva, a nuestra vida diaria, cotidiana. Desde que nos levantamos a que nos vamos a la cama y apagamos la luz, la tecnología está vinculada con nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Y somos eso. Y no debemos nunca olvidar que somos una especie biológica, un animal, simplemente somos un tipo de primate muy particular y que con esto de la tecnología llevamos 15, 20 años. Y, sin embargo, se están produciendo unas alteraciones tan sustantivas, insisto, en nuestra... no hablo a nivel de civilización, ecosistema cultural, que es una cosa, palabrejas, sino, insisto, en la vida cotidiana. Y lo vemos con nuestros hijos y lo vemos con nosotros. No sé cuántos de ustedes pueden vivir ya sin la tecnología conectada a la red. Bueno, y eso trae consecuencias que tienen que ver en la construcción de la identidad, ¿no?, del sujeto y de la educación, etcétera. Y por eso voy a aterrizar ahora ya a hablar un poquito de educación. Ese era como el marco, el dibujo de donde estamos para hablar de la competencia digital. Bueno, es evidente, yo no valoro, no entro, yo creo que es un debate que no tiene mucho sentido, si es mejor este modelo de sociedad tecnológica digital frente a la anterior, no entremos en eso. Lo relevante es que sí es distinto, estamos, como digo, en una sociedad bien distinta. Y por tanto, esta sociedad, si entre otras cosas tiene, que es más compleja respecto a la que existía cuando nacimos, y ya no digo hace 100 años o hace dos siglos, ¿no? Es una sociedad mucho más compleja. Y al ser una sociedad mucho más compleja, requiere una educación de los individuos, de los sujetos, también más compleja. Yo, seguramente lo conocen, es el último informe que acaba de sacar la Unesco, lo sacó ahora en octubre, octubre, noviembre de 2015, muy recientemente, y a mí me parece que debiera ser una lectura obligada para cualquier persona que quiera pensar, hablar y actuar desde la educación en este tiempo actual. La Unesco, fíjense, no me voy a detener mucho, que no es el objeto de la charla, pero aproximadamente, desde el año 70, 70 y poco, cada 20 años, saca como un informe que es clarividente y marca el rumbo de por donde van a ir los grandes tiros o las líneas macroestratégicas de la educación. Este es el tercer informe, el tercero, en 2015, el primero fue en 1971, 72, fue el conocido informe Edgar Ford y ahí planteó, por vez primera, se planteó de forma muy, bueno, un organismo internacional y que tuvo mucho impacto, de que en los años 70, del siglo pasado, del siglo XX, la sociedad estaba cambiando y decía una cosa que hoy nos parece tan evidente, pero que en aquel momento fue como, ay, y esto, decía, la educación que una persona va a recibir en su infancia y adolescencia no le va a servir para todo su futuro y, por tanto, es necesaria la educación permanente, la educación continuada a lo largo de la vida. A mí me pilló aquel informe siendo estudiante de pedagogía y, insisto, a los que estábamos en aquel cotarro, pues nos impactó, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que esto, bueno, pues hoy es algo ya, treinta y tantos, cuarenta años después, ya algo evidente, evidente. Veinte años después, en 1992-93, la UNESCO también sacó un informe más conocido, se divulgó más, que fue el informe de Lors, lo recordarán, ¿no? Y habló de educar para ser, para convivir, bueno, planteó cosas como, decía más o menos, por decirlo en poquitas palabras, la educación es algo más que cognición, es la formación integral del sujeto y es formar la identidad, es obtener saberes, pero es también aprender a relacionarse con los demás y es también aprender a hacer, aprender a actuar, cosas que también en aquel momento decía, encontré, la educación no es solo recibir información y saber ese conocimiento, es, como digo, implica otras dimensiones del ser humano mucho más complejas. Bueno, pues este tercer informe, lo que nos dice fundamentalmente, y el informe habla de la educación de aquí al año 2030, es que tiene que ser planetaria, estamos en una sociedad global y, por tanto, la educación es un bien común que tenemos que tener toda la humanidad, ya no es un problema solo de países, este también es un salto muy importante, paradigmático, no es solo responsabilidad de las políticas nacionales, la educación de sus ciudadanos, sino es planetario, un problema global. Y entonces, como ven ahí, plantea términos que a mí me parecen fundamentales que tengamos que tener en cuenta en líneas generales para cualquier política y planteamiento educativo y, en particular, para la competencia digital. En el informe, lógicamente, se habla ya de educar para la ciudadanía en un mundo que está interconectado tecnológicamente. Este yo creo que es un elemento clave y destaco que también el informe habla de que hay que asumir siempre, en la educación, un enfoque humanista de la educación, no meramente utilitarista, quiero destacarlo. Un informe humanista significa que cuando educamos, formamos, desarrollamos planes formativos en la universidad, en la secundaria o en la infantil y primaria, pensemos no solo en qué medida la formación que recibe el estudiante es útil, es pragmática para aumentar la economía o la competitividad de un país, sino que tiene que tener en el centro el desarrollo integral del sujeto, a nivel de individuo, de relación social, etc. Un enfoque humanista y holístico, es decir, no basado en desarrollo de competencias o de microcompetencias o de destrezas o habilidades muy específicas, sino tener la visión holística de que, en el caso de la competencia digital, es saber manejar máquinas, pero sobre todo saber vivir, convivir y sobrevivir en el ecosistema digital, en una visión mucho más amplia. Bueno, más informes, no solo la lunes que he destacado este, hay muchos, pero a mí he aprovechado la oportunidad para darlo a conocer o, bueno, enfatizarlo. Hay cantidad de congresos, publicaciones, estudios, investigaciones que hablan de que la ciudadanía del siglo XXI, en una sociedad compleja, no solo manejada por las, o omnipresente la tecnología, sino compleja en múltiples planos, igualdad de derechos de hombre-mujer, migraciones, conflictos étnicos, etc. Tenemos que desarrollar también, o la educación tiene que plantearse, no solo qué saberes, qué contenidos, conocimientos tiene que enseñar, sino también qué competencias tiene que desarrollar. Y hay muchos documentos, datos, y no insisto en ello, casi todos coinciden, la necesidad de que el conocimiento o la formación tiene que servir a que el sujeto sea capaz de aplicar ese conocimiento para resolver problemas prácticos, trabajar en equipo, saber buscar información, analizarla y contrastarla, tener actitud positiva hacia la innovación. Bueno, hay muchos de ellos y yo creo que nadie ya los discute, ¿no? Ya partimos de eso. Bueno, vamos, ya hecho el dibujo, digamos, del contexto sociocultural y el tipo de formación y competencias que debemos trabajar en la ciudadanía del siglo XXI, voy a centrarme en mi visión de la competencia digital en particular. Lo primero es, ¿qué son las competencias? De verdad, es una palabreja que está, insisto, de moda en toda la bibliografía, todo el mundo habla de competencias, pero cuando uno se para de tener cómo interpreta o qué sentido, enfoque le dan a la palabra, al concepto de competencias, uno encuentra cosas distintas. Básicamente, yo oigo, leo, que competencias mucha gente la entiende casi como habilidades, saber hacer cosas. Bien, lo es, pero no es, al menos en el enfoque que uno se maneja, no solo son habilidades. En el fondo, a mí una definición que me gusta mucho es que son saberes, conocimientos, que son funcionales, no es, o sea, a veces uno también lee cosas y parece que los conocimientos y el saber va por un lado y las competencias van por otro. Si esto es así, yo creo que es un craso error, es decir, tienen que ir juntos y yo creo que la perspectiva esta más holística del concepto competencia es vincular el conocimiento con la actuación y por eso hablamos de saberes funcionales, es decir, yo poseo, necesito, si no tengo un conocimiento no puedo ser competente en nada y casi viceversa, es decir, hacer cosas, tener habilidades, destrezas, pero sin extraer conocimiento tampoco sirve para mucho, ¿vale? Por eso saberes funcionales, pero saberes funcionales para actuar en situaciones problemáticas y a ser posible resolverlas, claro, pero poder actuar. Y pongo en letra más pequeña, en el fondo, en el fondo, esto es el instinto de supervivencia, sobrevive el que resuelve problemas de forma competente, ¿vale? Solo que en el tiempo actual, pues, es un poquito más complejo que tal. Importante, y por eso les decía, a ver, cuando hablamos de competencias no solo son destrezas o habilidades, eso es un aspecto o una dimensión de las competencias. A mí me llama la atención que se habla de competencias digitales, bueno, será la competencia digital que tiene subdimensiones o aspectos o áreas concretas, pero no son competencias digitales distintas entre sí. Por eso yo quisiera destacar también de que cualquier competencia, no solo la digital, tendría como cinco aspectos, dimensiones, áreas, como ustedes quieran entender, que trabajan de forma más o menos conjunta. Una de ellas, lógicamente, es la intelectual o más cognitiva, que es, por eso digo, el saber. Si uno no tiene conocimientos, saberes, pues no puede aplicarlos. Por tanto, enfatizo esta idea de que cuando se forman competencias, entre otras finalidades, es para que el alumnado obtenga, o quien aprende, conocimientos. Destaco esta idea. Sin conocimientos no hay aplicación adecuada. Entonces, la cognitiva o intelectual, la instrumental, que es precisamente el ser capaz de ponerlo en ejecución, en acción, más operativa, más de habilidades y destrezas. Por tanto, no confundamos la competencia con las habilidades. Me gustaría distinguir esto. Otra tiene que ver, nosotros somos seres humanos y, por tanto, siempre actuamos en función de nuestros criterios de valor, de un conjunto, de un sistema asiológico, de valores, de lo que consideramos el bien y el mal, o el planteamiento ético de nuestro comportamiento. Siempre está ahí. Se haga más explícito en nuestro pensamiento, no, pero está ahí. Y el desarrollo de las competencias exige también trabajar actitudes y valores. No lo olvidemos. A la vez hay una dimensión que siempre nos hemos olvidado, los educadores o las personas que trabajábamos con la cultura y el conocimiento, que son las emociones. Y cada vez, toda la investigación, ya lo sabíamos casi empíricamente, ¿no?, en nuestra experiencia cotidiana, pero la investigación está demostrando que nuestro comportamiento depende cada vez más, en mayor medida, de la dimensión emocional que la cognitiva. Curioso, ¿no? Bueno, cada uno que lo aplique donde lo considere. Por tanto, una competencia, y entre ellas las digitales, tiene una dimensión emocional muy relevante. ¿Por qué el éxito que ha tenido con tanta facilidad las redes sociales? Porque, ante todo, nos provocan emociones, porque nos permiten relacionarnos, comunicarnos diariamente con quienes tenemos a nuestro alrededor. Porque está esa dimensión social, socioemocional, perdón, de tal. Y, lógicamente, está esa otra dimensión que tiene que ver, que somos sujetos en vinculación, en conexión con otros sujetos. Por tanto, la competencia actúa, desde un punto de vista cognitivo, en función de una serie de valores, con una dimensión emocional, pero todo eso tiene efectos sociales que, de algún modo, influyen en nuestra ejecución de la competencia. Bueno, como llevo más o menos la mitad, vamos a hacer un pequeño descanso. Y, bueno, vamos a ver, ¿cómo definiríamos lo que es competencia digital? Una forma de hacerlo, lógicamente, es con microconductas, ¿no? Conductas muy concretas. Sabe hacer tal cosa con la tecnología, sabe publicar un tal, sabe buscar información, etc. Insisto, siguiendo aquel planteamiento del texto de la UNESCO, del informe de la UNESCO, me gustaría hacer una aproximación holística y humanística al concepto de competencia digital. Y esto implica definir, o yo al menos así lo veo, la competencia digital como la capacidad que tenemos cada sujeto, cada individuo, para participar y adaptarme exitosamente en este llamado ecosistema de la sociedad digital que describí anteriormente. Es decir, es competente aquel que es capaz de actuar activamente dentro del mismo en todos sus aspectos, como vieron fueron muchos, y de algún modo lo hace de forma exitosa. Por eso es competente. A la hora de intentar, eso, objetivar de algún modo las características de la actuación competente digital, pues se han hecho informes distintos. Voy a nombrar dos que todos ustedes conocen. Uno es también de la UNESCO de hace ya cinco años, el proyecto MIL, ¿no? El de Medium Information Literacy, ¿no? Vale, ya lo conocen y creo que ustedes en Redium estuvieron trabajando sobre esto. Y ya más recientemente es el DigCon, ¿no? Y creo que es el que ayer les presentaron. Tanto en la versión de hace dos años, la 13, como la que salió hace nada, recientemente. Yo lo manejé hace pocos días todavía. Realmente entre una y otra apenas hay cambios, ¿eh? Simplemente pequeñas cuestiones de denominación en alguna cosa, pero vamos, es lo mismo. Estamos hablando del documento DigCon y que en este segundo, por ejemplo, lo que hace es recopilar experiencias de adaptación del documento DigCon, el marco europeo general, aplicado a sectores muy concretos para la formación de docentes o, como ustedes están trabajando creo que con el MOOC, para la formación de estudiantes universitarios en este campo. Bueno, es un documento marco y muy bien, ¿no? Yo creo que sirve de referente. Sin embargo, me gustaría en esta reflexión, como les digo, ya que me han dado la oportunidad de estar aquí, insistir en que si abordan o abordamos o definimos o pensamos sobre la competencia digital, no la pensemos solo en función de un esquema, un esqueleto, una matriz o una rúbrica de un conjunto de indicadores de conducta digital. Hay que tenerlo en cuenta, nos sirve, es útil para objetivar eso, pero no definamos la competencia digital simplemente como el sumatorio de esas microconductas o comportamientos que puede tener una persona con la tecnología. Tengamos esa visión holística que reclamo, ¿no? He puesto, a propósito, lógicamente, la foto de este pedagogo, algunos supongo que lo reconocerán, Paulo Freire, pedagogo brasileño del siglo XX, muy relevante, que formuló, digamos, toda una teoría pedagógica con relación a la alfabetización. Él, lógicamente, la planteó con relación a la alfabetización propia del siglo XX, que se integra en la lectoescritura, pero toda la filosofía, todo el planteamiento pedagógico, creo que es absolutamente trasladable a lo que pudiéramos llamar la alfabetización digital o, si quieren, formación en competencia digital. Y consiste, básicamente, desde la idea, los postulados de Freire, en que alfabetizamos, él decía, en lectoescritura, enseñamos a leer y escribir textos, pero, en estos momentos, en la competencia digital, para formar ciudadanos que sean críticos, emancipados, que puedan participar activamente en la sociedad que les rodea y puedan transformarla, transformarla, ¿no? Y esto, entiendo, que sería, si desarrollamos planes de formación en competencia digital, en educación primaria, educación secundaria, educación superior, educación de adultos en la etapa o nivel educativo que quieran, es para formar a esa persona, a ese sujeto, no sólo para que sepa manejar adecuadamente las aplicaciones, buscar información, analizarla, etcétera, sino para que sea un ciudadano, como ahí aparece, que tiene la capacidad, el empoderamiento, para poder participar de forma activa y crítica en la llamada sociedad digital, para que no esté alienado por todo este ecosistema que íbamos nombrando. Y algunos indicadores de en qué consistiría una persona competente digitalmente, pues que es capaz de tener autonomía crítica en el uso de la tecnología. Cuando digo autonomía crítica, es conciencia de que si utilizo este aparato o esta aplicación, es porque me interesa para ciertos propósitos. Lo nombraré después, pero ahora lo adelanto. La autonomía crítica en el uso de la tecnología sería también aprender a desconectarse conscientemente de la tecnología cuando haga falta. Otra es, lógicamente, el tomar conciencia de que soy un sujeto que vive y convive con otros en el ciberespacio y, por tanto, tengo una identidad digital, una identidad digital que viene dada no solo por lo que yo quiero ser, sino por lo que hago en la red y cómo me perciben los demás a mí en la red. Bueno, convivencia democrática, asumir cierto tipo de valores de sistema asiológico, seguridad y protección en la red y, lógicamente, participación activa en el conocimiento para buscarlo, construirlo, difundirlo, etcétera. Como ven, en el fondo, no es muy diferente del planteamiento de Digcon. Simplemente lo que hago es enfatizar esta perspectiva más de ciudadanía crítica. Es decir, me interesa trabajar, formar en competencia digital no solo para que el sujeto sea competente para aprender nuevas cosas o trabajar profesionalmente o relacionarse con los demás, sino para construir un modelo de sociedad del siglo XXI apoyado, lógicamente, en el ciberespacio, que sea más democrático, más participativo, más solidario. Es, en el fondo, hacer un planteamiento político de la competencia digital como formación del ciudadano de la polis. Y, por tanto, es discutir qué modelo de sociedad del siglo XXI que es. Bueno, traducido y, lógicamente, en comportamientos, digamos, con relación a la ciudadanía en la sociedad digital, pues, lógicamente, es preparar, formar a una persona culta. Culta, recupero el término este de lo que llamábamos eso, una persona culta. Es decir, que se maneja de forma cómoda y se apropia de la cultura de su tiempo. Antes, una persona culta era la que dominaba y conocía muchos libros, etc. Hoy, una persona culta tiene otros rasgos. Pues, bueno, una persona culta que sabe manejarse en este ciberespacio, que es la gran metáfora de la Biblioteca Universal. Borges, aquel cuento de la Biblioteca de Babel, sería la metáfora más interesante con relación a lo que es el ciberespacio como la Biblioteca Universal. Un sujeto que es capaz de, no solo de localizar información, sino de producirla. Y utilizando las nuevas narrativas y los nuevos formatos de los microtextos o de las conexiones hipertextuales y las formas multimedia, ya no es solo ser capaz de producir información de forma correcta con el lenguaje alfabético, sino, sobre todo, con podcasts, con audiovisuales, microcontenidos, y saber reutilizarlos, remezclarlos. Es decir, esto es también una persona culta, a la vez que es capaz de participar en el escenario de la plaza pública que representan las redes sociales o la Internet. Y esto tiene que ver, como digo, con los valores, con un sistema aseológico de convivencia democrática con los demás, etc. A la vez, yo no sé si, no recuerdo yo en el discón si aparece, pero yo creo que no aparece de forma muy explícita. El ciberespacio, el ecosistema digital, también es un mercado, es un gran foco donde funciona todo como una gran mercancía. Y hay una, bueno, de hecho, cada vez, como comenzó el ciberespacio hace 15, 20 años, que había pocos mercaderes, hoy en día prácticamente todo es un mercado. Evidentemente, al ser un mercado, yo como ciudadano tengo que ser, si soy competente digitalmente, tengo que conocer todos los mecanismos que hay para venderme no solo información, sino cualquier tipo de producto para que se respeten todos mis derechos como usuario, etc., etc., y otras formas de economía alternativa y demás. Y entiendo que eso tendríamos que trabajarlo en un planteamiento holístico de competencia digital. Y algo que ya les apuntaba antes, es decir, cada vez la tecnología es más inteligente, cada vez las máquinas toman decisiones sin que los humanos intervengamos, y estamos, de algún modo, en un proceso donde muchos humanos empezamos a depender de la propia tecnología, a ser alienados de la misma, alienados de la misma. Sin las máquinas no funcionamos, y no solo ocurre a nivel de individuos, sino también a nivel de colectivo de la sociedad. Por tanto, habrá que trabajar y formar en la competencia digital el conocimiento de cómo funcionan esas máquinas. Entre otras cosas, exige desarrollar propuestas o proyectos de pensamiento computacional, robótica... Es que la mejor forma de aprender a conocer cómo funcionan las máquinas y evitar que, en consecuencia, nos alienen, es fabricando las propias máquinas y manipulándolas, saber protegerse, lógicamente, saber proteger la privacidad, o nuestra intimidad. Por aquello que les apunte antes, caminamos hacia una sociedad de la transparencia en la medida de que, cuanto más máquinas o tecnología utilicemos, más público es nuestra intimidad. Y, por tanto, estamos expuestos a amenazas. Y recupero la palabra que les hablé antes, ser un sujeto competente digitalmente es también tomar decisiones de me desconecto y vivo la realidad física empírica que tengo a mi alrededor. Y está surgiendo, y hay evidencias muy claras, de dependencia psicológica de las máquinas. Y ya empezamos a tener problemas con adolescentes y jóvenes, de que les cuesta romper esta dependencia. Bueno, esto entiendo que también sería parte de la competencia digital. Bueno, siempre uno se enrolla... ¿Cómo vamos? Voy... Tenemos un cuartito de hora, ¿no? Sí. Venga. Venga. Bueno, pues me alegro, me alegro. Venga, vamos a ir aterrizando. Vamos a ir aterrizando. A ver, ¿qué es un entorno de enseñanza-aprendizaje online? Pues, lógicamente, es un espacio que está en Internet, en la web, donde sea. Es un espacio online, pero que se caracteriza, a diferencia de otros espacios, a que ha sido construido intencionalmente para generar o provocar un cierto conocimiento, aprendizaje o lo que sea. Es decir, la intencionalidad en la construcción de un entorno de enseñanza-aprendizaje online es el elemento clave. Y la intencionalidad implica, inevitablemente, que hay alguien, una persona o un grupo, que tiene una concepción, un diseño pedagógico de que cuando un sujeto entra en ese entorno online va a generarse ese aprendizaje. Inevitablemente, sea consciente o no, el autor del entorno siempre tiene un diseño pedagógico en mente, aunque, insisto, pero la intención es que sea explícito. Bueno, en la literatura que ya se ha generado en estos últimos años sobre características de los entornos online, básicamente, hemos identificado que existen tres grandes elementos que están presentes en todo entorno. Unas veces, en mayor medida, destaca uno, otras veces otro, lo interesante es que haya un equilibrio, como siempre. No voy a entrar en distintos matices, pero básicamente todo entorno tiene propuesta de tareas o de actividades que un estudiante tiene que hacer cuando, o la persona que entra en el entorno, tareas que tiene que hacer, actividades, pueden ser de múltiples, de distinto tipo. Luego retomo esa idea. Tiene que encontrarse materiales de estudio. Tengan en cuenta que, al entrar en un entorno online, suele estar vinculado a autoformación, aprendizaje a distancia, etc. Por tanto, el material de estudio es muy relevante, porque es donde encuentra el estudiante organizado el conocimiento, el saber que tiene que encontrar. En la medida que ese material de estudio esté correcto o funcionalmente diseñado, facilitará, lógicamente, la adquisición de esos aprendizajes. Es decir, tenemos tareas para actuar, materiales o la presentación de los contenidos, y lógicamente un entorno online, actualmente, tiene que tener mucha comunicación social. Comunicación entre los propios estudiantes y comunicación estudiantes-profesor. Y hay cantidad de aplicaciones, recursos que posibilitan esto. Todo recurso tendría que tener o tiene estos tres elementos. Unas veces, alguno se neutraliza o es de baja intensidad, y en otros, una única dimensión cobra mucho peso. Por eso podemos hablar de distintos tipos de entornos, en función de cómo se insertan, cómo se coordinan, digamos, esos tres entornos, o se orquestan, cómo se orquestan. Lo deseable, insisto, sería un cierto equilibrio entre ambos. Bueno, otra idea clave. Las competencias, en general, y en particular la competencia digital, no se enseña de forma expositiva, sino que se obtiene a través de la práctica, a través de la acción, a través de la actividad. La competencia, como decíamos antes, era saber funcional. Los saberes, los contenidos, aislados, sin más, pueden presentarse o enseñarse expositivamente, pero si lo que queremos es que el alumnado, o la persona que tal, aprenda a aplicar, a actuar con ese saber, inevitablemente tiene que tener un proceso experiencial de aprendizaje. Y eso significa, como digo, desarrollar en los entornos el concepto de actividades, o e-actividades, por utilizar, para hacer referencia, a actividades planteadas dentro de un entorno online. Las actividades en un entorno online pueden ser de múltiples tipos, y oscilan desde la microactividad, o el típico ejercicio online muy simple, hecho individualmente por un sujeto, a un abanico de actividades mucho más complejas, como pudiera ser desarrollar todo un proyecto de investigación, o un proyecto de construcción de un robot, o de lo que ustedes quieran, de forma grupal. Es decir, podemos plantear microactividades, a ser desarrolladas individualmente, y hacer todo un abanico hasta llegar a actividades complejas, de desarrollo de proyectos, de forma grupal entre estudiantes. Pero, básicamente, un entorno online, para el desarrollo de la competencia digital, tendría que estar desarrollando o planteando, con distintos niveles de dificultad, sea en primaria, secundaria, universidad, o educación de adultos, siempre con este ciclo. Es decir, para el desarrollo de la competencia digital, actividades que le obliguen, le exijan, le demanden al alumno, a que busque y analice información, bueno, en función del planteamiento de la actividad, a que sea capaz de producir y compartir información, elaborarla y ponerla a disposición en la red, y comunicar y trabajar con otros también en la red. Este sería el ciclo básico del tipo de actividades a plantear en entornos. Insisto, se adaptan, se hacen más complejas en función de la etapa, de los objetivos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me gustaría también ponerles en evidencia, hacerles visibles, es que hay distintas pedagogías a la hora de plantear los entornos. Básicamente dos, ¿no? Básicamente dos. Una es lo que pudiéramos llamar el paradigma pedagógico dominante, el que nos ha acompañado en estos últimos siglos, de casi con el invento del libro, que es lo que se conoce como la pedagogía expositiva. Es decir, enseñar consiste en mostrar, exponer el conocimiento al estudiante. Y este, su papel es recibirlo. No voy a insistir en ello porque creo que todos lo conocemos. Lo que ocurre, y es por eso lo destaco, así dicho yo creo que todos estamos de acuerdo, lo que ocurre, que muchas personas o muchos autores, cuando diseñamos entornos, aunque no queramos caer en este paradigma pedagógico, lo hacemos y no somos conscientes de ello. Por eso, simplemente quisiera ponerlo sobre la mesa, como se dice, ¿no? Es decir, este paradigma de la enseñanza expositiva, transmisiva, etcétera, cuando se lleva a planteamientos de entornos online, caemos, bueno, o se hace, a veces podemos hacerlo conscientemente y no pasa nada. Lo importante es ser conscientes de las cosas. Suele traducirse en crear un entorno online de tipo cerrado y muy estructurado. Es decir, el alumno entra y tiene que hacer y encontrarse lo que allí se le marca y apenas tiene movilidad o flexibilidad. Este tipo de entornos lo que hacen, ya que es el paradigma de la pedagogía expositiva, lo que en el fondo hacemos cuando creamos un aula virtual, un MOOC, un libro de texto, un manual universitario, es empaquetar el conocimiento. Lo convertimos en un paquete. ¿Por qué? Porque pensamos que se aprende a través de la recepción de ese conocimiento. Lo que procuramos hacer, un buen diseñador de un entorno online o de un manual escolar o de un MOOC, es hacer una selección adecuada de ese conocimiento, una buena organización y secuenciación de los mismos y darle un formato que sea atractivo, comprensible, etcétera, etcétera. El problema es que esto es difícil de hacerlo bien. Empaquetar adecuadamente y de forma eficaz el conocimiento para que sea recibido y asimilado con facilidad por los estudiantes es muy complicado, muy difícil. Pero la mayor parte de los entornos online, sobre todo de aulas virtuales, de aulas virtuales que generamos, por lo menos nosotros muchos de los profesores, que utilizamos los LMS, responden a este paradigma pedagógico. Pensamos desde una visión logocéntrica, es decir, el centro del diseño pedagógico es el contenido, logocéntrica, ¿no? Y obviamos y nos olvidamos de nuestros destinatarios. Y nuestra preocupación es los contenidos que empaqueto, que inserto en mi aula virtual, un Cedarrón antes o un MOOC, que sean lo más, entre comillas, científicos, académicos, que respondan a la lógica de la materia o del campo científico, no a la lógica de quién aprende. Y esto simplemente lo nombro, lo nombro. Y esto tiene un peligro que todos lo hemos vivido, primero como estudiantes y también como profesores. Esta concepción logocéntrica, que desconsidera las características del sujeto y las actividades de aprendizaje, etc., lleva a que ese contenido sea almacenado almacenado de forma memorística en el cerebro y poco más. Es el gran peligro del aprendizaje memorístico. El otro paradigma alternativo pedagógico, por decirlo de algún modo, es aprender a través de la acción o aprendizaje a través de la actividad o aprendizaje experiencial. Los nombres no voy a discutir ni entrar en los matices. La idea es enseñar no es transmitir el conocimiento que ya sé, sino enseñar es organizo, selecciono situaciones bajo las cuales el alumno aprenderá. Lo difícil es seleccionar, organizar esas situaciones o esas condiciones de aprendizaje. Y eso se traduce en plantear actividades, actividades, que ya las nombré antes. Pero una cosa muy importante, aprender en este paradigma no es solo ejecutar, realizar la actividad, eso es solo una parte, es actuar. Lo relevante, lo que genera la finalidad es que el alumno obtenga conocimiento o desarrolle competencia. Y eso significa que actúo, es decir, realizo la actividad, pero tengo que demandarle que reflexione sobre la actividad y luego tengo que demandarle al estudiante que construya conocimiento extrayendo conclusiones. La idea es siempre llegar a conocimiento, solo que en el primer paradigma, en el expositivo, se le presenta ya el conocimiento y el único papel del estudiante es recibirlo. En este es, te planteo un problema, te planteo una situación problemática, te pido que hagas una actividad, habla, reflexiona, analiza sobre la misma y luego construye, obtén conclusiones. Bueno, esto evidentemente ahora está muy de moda, no hay nadie que defienda el otro paradigma, el primero. Voy a decirles una cosa, yo no lo rechazo, yo creo que más que o A o B o papá o mamá tenemos que pensar qué tipo de paradigma es el adecuado en función del tipo de metas o de objetivos de aprendizaje que nos planteemos, no es optar por uno u otro, es más, yo incluso lo que hago en mis entornos es mezclarlos y hay algunas cosas que se aprenden expositivamente pero otras es a través de la experiencia. Bueno, pero eso es otro debate. Lo que quería decirles, que está muy de moda ahora afirmar esto, que la internet y todas las nuevas metodologías que favorezcan el aprendizaje por la experiencia, la construcción del saber, aprendizaje personalizado, aprendizaje por proyectos, esto tiene 100 años, 100 años. El problema es que la dificultad ha sido en trasladarlo, en generalizarlo a la práctica, en hacer sostenible esto. Tenemos un montón de experiencias individuales de innovación apoyadas en estas ideas. El problema, como digo, es la expansión, generalización y sostenibilidad en el tiempo de estas innovaciones pedagógicas que se traducen en distintas metodologías o estrategias. Bueno, eso también lleva a que hablemos también de entornos online abiertos, ya no solo cerrado el tipo aula virtual. El único problema, igual que decía, que había un peligro con el aprendizaje memorístico en un entorno cerrado o expositivo, en estos entornos abiertos, basados en actividades, el peligro es que sea un mero activismo, es decir, hacer actividades o aprendizaje empirista, donde no se produce esa reflexión y extracción de conocimiento a la que nombraba antes. Ese es el gran peligro. Y yo lo he vivido con mis estudiantes, muchas veces planteé así los entornos y al final de curso descubría, me daba cuenta, de que habían hecho muchas tareas, aparentemente las valoraba de forma positiva, pero cuando entrabas en diálogo de si ciertos aprendizajes, conocimientos, conceptos, habían sido arraigados, apropiados por ellos, descubría que no. Pero bueno, eso son cuestiones tal. Yo creo que estamos en un tiempo donde tendríamos que caminar o intentar entremezclar lo que son entornos online cerrados tipo Moodle, LMS, etc., pero abiertos o en conexión con todo el ecosistema que representa la Internet, que tiene un montón de aplicaciones. Y sobre eso hay muchas ideas. Bueno, las, digamos, las dos estrategias metodológicas de la utilización de este tipo de entornos más abiertos, y yo creo que tienen una utilidad inmediata para ustedes, para la Revium, son los MOOC y sé que no lo han hablado, pero yo destacaría también el formato webinar. Me parece muy interesante. Yo lo he utilizado en alguna ocasión y me parece que se complementa muy bien. La diferencia es que el MOOC es un planteamiento de curso a largo que dura en tiempo, que empaqueta el conocimiento en materiales, en vídeos, en podcasts, en fotografías, etc., que facilita la comunicación y el webinar es un planteamiento de una formación a más corto plazo, más intensa, un día, dos, una semana, pero favorece más la comunicación online en tiempo real. Yo creo que conjuntar ambos podría dar mucho, mucho juego. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Yo solo destacaría los contras, o al menos en lo que aparece la biografía de los problemas que tienen a veces los MOOC, es que muchos de ellos a veces son planteados desde ese paradigma tradicional de aprendizaje por exposición, es decir, se piensa que un MOOC es rodar vídeos, colgarlos para que la gente los vea y luego haga una actividad que se les pide y entonces la calidad, la calidad tanto de esos materiales como de las actividades propuestas es bastante deficitario. Hay una altísima tasa de abandono, esta casi es inevitable, inevitable, ¿no? A veces si no se sabe tutorizar, estimular, dinamizar adecuadamente, el grado de participación social es muy bajo y, bueno, todos los problemas que ya conocen de acreditación, reconocimiento, etcétera. Y acabo ya porque me dijeron mi cuarto. Bien, esta parte es la que yo menos domino. Han sido ideas que las pongo sobre la mesa para que ustedes piensen. Vamos a ver. A ver, ustedes llevan ya tiempo, más de una década, planteándose desarrollo de la alfabetización, la competencia informacional, ahora digital, para estudiantes universitarios. Yo creo que la primera idea es que todo el tema de la formación en competencia digital tiene que ser un planteamiento global de toda la universidad. No es que sea solo responsabilidad de las bibliotecas. Mi primera idea es que tiene que ser un planteamiento institucional y demás. Y podríamos hablar de que cada universidad tiene su propio ecosistema formativo. Y, por tanto, bueno, un ecosistema formativo formado por la llamada títulos de educación formal, grados por grado, y los no formal, desde los cursos que da la biblioteca, universidades de mayores, cursos de extensión universitaria, etcétera. Yo creo, desde mi punto de vista, que al menos muchas de las universidades no tienen un proyecto educativo global. Algunas lo han intentado, en otros momentos, hace unos años, se hablaba de plan estratégico de la universidad, etcétera, etcétera, pero se abandonó esa idea, o por menos yo, de las universidades en las que me muevo. Y yo creo que haría falta que cada universidad pensase en unas señas de identidad formativas con relación a la formación integral del estudiante. Por eso hablo de cuál es el proyecto educativo de formación del estudiante como ciudadano. En ese proyecto educativo, evidentemente, una competencia importante tendría que ser la digital. Esta es una primera idea. Esto significa que, lógicamente, ustedes, bibliotecarios y profesorado, tenemos que coordinarnos y abordar la tarea de la competencia digital no de forma aislada y separada unos de otros, sino que tiene que haber, como digo, o debiera haber, o intuyo que tendría que ser así, un proyecto conjunto coordinado. Y esto significaría que desde las titulaciones de educación formal de cada universidad, la competencia digital tendría que estar explícita en los grados y posgrados. A mí me parece, es cierto, que hicimos, nos verifica, sobre todo de grados, ya hace tres, cuatro años, estamos ahora en un proceso de acreditación, de modificación, etcétera, y habría que valorar en qué medida los títulos, tanto de grado como posgrado, incorporan de forma explícita en su currículum la competencia digital. Si estuviese ahí, ayudaría mucho a poder justificar cualquier acción formativa sobre los estudiantes. A la vez, en qué medida esa competencia digital aparece reflejada en las propuestas didácticas o las guías didácticas de cada una de las asignaturas. A mí me temo, esto sería entrar en análisis y evaluación dentro de cada universidad, que las guías didácticas de las materias apenas contemplan esto. Y, lógicamente, no solo es que lo contemplen en el papel, en la guía. La guía puede poner lo que le dé la gana. Lo relevante es en qué medida el profesorado en sus materias incorpora actividades que signifique el desarrollo de la competencia digital. Como ven, va en un continuo desde lo más general del verifica de una titulación a las guías didácticas a la propuesta concreta de trabajo en los entornos online por parte del profesorado. Y, claro, continuar. Yo, como ven, me formulo más preguntas que respuestas. ¿Cómo se incorpora de los cursos hasta ahora dados de Alfin o los nuevos que se puedan ofertar vinculados con la competencia digital desde las bibliotecas? ¿Cómo se incorporan a esos títulos? ¿Cuál es la situación particular en cada universidad? ¿Es una formación obligada a esos estudiantes del título o simplemente es algo optativo? Habría que analizar eso. Algo que también me planteaba y lo formulo como pregunta. Participan los bibliotecarios como dos, entre comillas, docentes de una titulación. Hay una figura en la universidad que se llama la Avenida Docendi. No sé en qué medida eso se ha extendido. Yo lo que conozco, al menos en mi universidad, etc., que casi es una actividad voluntaria de los bibliotecarios. Si dicen que no lo dan, no dan. Habría, no sé, que pensar cómo ensartarlos en un planteamiento docente más institucional. Y algo que yo me planteé, digo, pero vamos a ver, la competencia digital es un planteamiento global, más integral. Yo creo que desde los bibliotecarios no se puede desarrollar o dar toda la formación en competencia digital, sino tiene que haber especificidad, especificidades, aspectos que sí se desarrollen desde las bibliotecas que no lo hagamos desde la docencia de nuestras asignaturas y viceversa. Por tanto, habría que pensar y entrar en cuáles serían esas dimensiones diferenciales que pueden aportar las bibliotecas a la formación de la competencia digital en los estudiantes que no hacemos los profesores. Yo he puesto ahí algunas ideas, pero evidentemente tal. En definitiva, y es lo último y acabo. Y acabo. Bueno, yo creo que hay que seguir. Ustedes han empezado, como les digo, hace 10 años, toda esa propuesta de formación de usuarios, estudiantes y profesores, pero fundamentalmente estudiantes a través de cursos online para el alfín y habría que continuarlo en la idea de la competencia digital, consolidar eso, los alumnos, hasta donde yo sé, lo valoran muy positivamente, esa formación recibida desde las bibliotecas, por tanto, consolidar, evidentemente han empezado la idea de intentar hacer cursos más abiertos, más amplios, más sociales, más participativos como es el MOOC y hay que lanzarse a hacerlo. Yo sugería y les sugiero, sé que no, por lo que hablé ahora estos días, que lo del webinar no lo han planteado, pero yo sí les lanzo el reto de que no lo descarten, sobre todo para formar profesorado, investigadores e incluso para formarse entre ustedes profesionalmente, entendiendo por webinar no sólo la visión más estrecha de una videoconferencia donde un experto le consultan, sino un planteamiento de webinar más amplio que puede durar una semana o dos semanas con materiales, foros de debate, extracción de conclusiones y algo que yo echo un poco de menos, ustedes creo que podrían entrar en el proceso de crear objetos digitales de aprendizaje que ayuden a desarrollar la competencia digital y sobre todo darles forma a organizarlos a modo de biblioteca. Yo echo de menos a veces como profesor el no tener una biblioteca de recursos que ayuden a que yo pueda utilizarlos e insertarlos en la formación de mis estudiantes. Y nada más. Hasta aquí y perdonen que me haya pasado cinco minutos. Vale. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿No hay gracia si quiere hacer alguna pregunta? ¿Si quiere hacer alguna pregunta? Sí, tenemos, tenemos... Podemos hacer dos preguntas. O comentarios. José Manuel, como no me ve, pues tiene que esperar a Barcelona para... Es que si no, si no nos encontramos en Mercadona. No, pero es cierto, es cierto. Bueno, antes que todo, pues por supuesto darte las gracias por esta magnífica exposición que siempre es un placer escucharte. Y también me ha gustado porque veo que coincidimos en el planteamiento, lo cual siempre a uno le gusta ver que alguien de tu solvencia piensa lo mismo que uno. Y bueno, simplemente quería centrarme en una cuestión que me parece importante. Yo hasta ahora en todas las ocasiones en las que he ido a encuentros sobre los BUNC he visto que se ha hecho un gran hincapié en que los MOOC deben contener vídeos y que hay que hacer unos vídeos muy interesantes y tal. Y bueno, de hecho, incluso aquí, pues vamos a centrarnos en la producción de vídeos. Pero yo coincide contigo en que lo importante sobre todo para la formación, para la educación es la experiencia. por lo tanto, me parece mucho más importante ser capaz de diseñar actividades que realmente permitan al alumno poner en práctica lo que se le ha explicado por el medio que sea, ya sea un vídeo, ya sea un texto, ya sea cualquier otro medio, y que realmente eso después sea de alguna forma evaluable. Es decir, tenemos que ser capaces de decir al alumno, bueno, esto es un poco la teoría, esto es lo que hay que hacer, ahora tú hazlo. Y una vez que lo hagas, tenemos que ser capaces de comprobar que realmente lo ha hecho bien. Y eso me parece lo más complicado, yo reconozco que no soy capaz de hacerlo, o sea, explicar cómo se busca en internet o cómo se evalúa la calidad de un artículo, más o menos soy capaz de explicarlo, pero después diseñar una actividad que me permita saber que el alumno ha entendido lo que le he explicado, yo reconozco que soy incapaz. Y además, hasta cierto punto, yo creo que para eso hay gente que se forma durante muchos años y hasta qué punto un bibliotecario que ha estudiado su historia y que después ha preparado una oposición a bibliotecario estudiando unos apuntes es capaz por ciencia infusa de diseñar ese tipo de herramientas que son tan complejas. Entonces, yo me siento un poco perdido en el sentido de que, vale, nos explican mucho de que los MOOC y estas cuestiones tienen que ser dinámicos y explicar cosas muy así, con animaciones y cosas atractivas, pero después, cómo realmente hacemos que el alumno ponga en práctica lo que explicamos de una forma tan atractiva. Es que los profesores también tenemos la misma dificultad. Es que el problema está ahí en cómo organizar o diseñar una situación de aprendizaje valiosa para el estudiante. Y insisto, simplemente por el hecho de que a uno lo contraten o entre de docente no significa que por ciencia infusa tenga esa cualidad o capacidad. Por tanto, es fruto de la experiencia, de la teoría pedagógica y demás. Y vuelvo a insistir lo de antes. A mí me parece fundamental la coordinación, la colaboración y que las propuestas de formación de estudiantes universitarios tengan que ser un proyecto más global, más integral de la universidad. Si existe esta visión más institucionalizada, insisto, es decir, hasta ahora las universidades, mayoritariamente, nos dedicamos, cada profesor en su nicho, en su cueva, en su aura, solo enseña y forma en el aspecto que le toca del contenido. Pero la educación del siglo XXI, por esto de la sociedad compleja y demás, todas las tendencias van por lo holístico, por la formación integral del sujeto. Y esto implica que los recursos humanos de la propia universidad colaboren entre sí. Es que, a ver, yo llevo ya tiempo con ustedes, colaborando y es, no sé, una relación muy fructífera por un lado y otro, pero es una experiencia absolutamente aislada. Lo que habría que darle, como digo, el carácter institucional a eso y plantearse, como decía, que la formación es un problema de la universidad, no de los docentes o de los bibliotecarios por otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, muy complicado. Venga, ¿queda para una? ¿Queda para una? ¿Queda la guía? ¿Queda la guía? Bueno, la primera está posible, pero la respuesta a la... Pero yo creo que se me oye muy bien, ¿eh? ¿Queda la guía? La visión que pueden tener dentro de otras áreas... En otras áreas de conocimiento, en otros sistemas docentes. Sabes que es muy difícil el romper ese sistema, ese paradigma tradicional de enseñanza-aprendizaje en el cual sigue siendo muy directivo, o sea, conductista y es muy difícil romper y es más, o sea, eso es una, por decirlo así, que hay una teima que tengo, no sé si como bibliotecario o pedagoga, porque realmente ahora estoy más conectado también con vosotros, pero es muy difícil romper ese esquema e introducir nuevas, estos modelos innovadores. Y de hecho, en las competencias, en las bibliotecas estamos haciendo unos esfuerzos ímprobos y los deberes, creo que bien hechos, pero realmente te das cuenta que las evidencias al final están demostrando que realmente no las aplican, porque no están integradas, no están integradas dentro del modelo de docente en el profesorado. Cuando estamos todos convencidos de que son fundamentales, en estos momentos y cara al futuro y por lo todo lo que acabas de exponer. O sea que yo creo que es una batalla bastante... y seguro que estás de acuerdo. Pero mira, esto está ya muy estudiado, es decir, los cambios tecnológicos son muy rápidos, los cambios de innovación de las mentalidades y de las prácticas coherentes con esas mentalidades son muy lentos, está muy estudiado y además está escrito ya en muchos sitios, somos la primera generación de la humanidad que asistimos en nuestra vida a un profundo cambio social, es decir, los cambios sociales provocados por la tecnología desde el invento de la rueda, del fuego, del reloj, del libro, etcétera, en el momento que aparecieron no generaron un cambio social rápido, sino que fue lento, muy lento. entonces hubo una adaptación de las distintas generaciones y una asimilización, una adaptación mental fácil, o sea, evolucionó de forma paralela, sin embargo, nosotros, piensen la tecnología que existía cuando éramos niños y la tecnología actual que hay, cómo era el mundo, la cultura de la televisión hace años a hoy, es decir, la tecnología está provocando cambios muy acelerados, solo que nuestras concepciones, en este caso profesionales, que es a lo que te refieres, siguen vinculadas con nuestra experiencia de cómo éramos como aprendices, es decir, los estudios dicen que normalmente un profesor o profesora enseña tal como aprendió, lo imita inconscientemente, entonces, durante generaciones hemos aprendido a través de este paradigma, por eso decía Dominante, de alguien me muestra la información, me la empaqueta, un libro, etcétera, y yo accedo a ella y considero que como eso me sirvió a mí, es como va a servir a mis estudiantes. Esto tiene una serie de consecuencias que no vamos a entrar ahora, etcétera, etcétera. ¿A todo en los pedagogos que ahora se han dado un modelo que se han dado? Sí, sí, sí. ¿A pesar de quién es el año? Sí, sí. Lo que ocurre, fíjate, tiene 100 años lo de toda la teoría tal, pero yo creo que gracias a la tecnología digital estamos en condiciones de poder expandirlo y extender ese nuevo modelo y yo creo que eso, experiencias como la propuesta de Mux son ejemplos de que algo está cambiando en estas concepciones, pero son lentas, son lentas. Bueno, yo creo que ya, no, no, agradecerles. No, agradecerles. Gracias. 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 Gracias.